Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. Los abogados de Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras, trabajan para que se le pueda otorgar una visa humanitaria luego que el gobierno de los Estados Unidos le suspendiera su permiso para poder entrar a ese país. Por lo tanto, Ana no podrá salir de Honduras. De acuerdo a unas declaraciones brindadas por Ana García, manifestó lo siguiente. Ya ha habido ciertas repercusiones para nuestras familias y en caso particular para nosotros, en la suspensión de nuestras visas y en mi caso, la no renovación de la misma. Debido a esto, la ex primera dama no podrá presenciar el juicio de su esposo, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. Pero dio a conocer que los abogados que trabajan para atender el caso de Hough comenzaron con los trámites correspondientes para que ella pueda obtener una visa humanitaria. Ahora, también la abogada Ana García confirma que varios miembros de su familia pues ya no tendrán visa y en el caso de ella no podrá renovarla porque así le han informado. Ciertas repercusiones para nuestra familia y en el caso particular para nosotros con la suspensión de la visa y en el caso mío, la no renovación de la visa. De su parte, el abogado del expresidente Hernández planea solicitar una visa humanitaria. Pues como siempre decirle cuánto lo amamos como familia, que lo extrañamos por supuesto en casa y que estamos esperando por qué regrese. La ex primera dama declinó contestar si teme que declare en su contra Tony, el hermano del expresidente que incumple una condena de cadena perpetua. La ex primera dama, Ana García de Hernández ha dado a conocer que se queda sin visa porque no ha renovado, no le han renovado la visa. Por lo tanto, los abogados han iniciado un proceso para obtener una visa humanitaria. La hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sorprendido al anunciar una acción la cual sus seguidores en las redes sociales han aplaudido. Se trata de Isabela Hernández, la hija mayor del exgobernante la cual dio detalles de una propuesta dirigida a emprendedores del país hondureño. Puso a disposición sus cuentas en redes sociales ofreciendo su plataforma de forma gratuita para que puedan hacer públicos sus productos en ellas, expresó la primogénita del mandatario Juan Orlando Hernández. Isabela se ha vuelto muy popular en redes sociales luego de que su padre está en la espera de un juicio en el país norteamericano, el cual será efectuado en febrero del próximo año en la Corte del Instituto Sur de Nueva York. La hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sorprendido al anunciar una acción la cual sus seguidores en redes sociales han aplaudido y destacado. Se trata de Isabela Hernández, la hija mayor del expresidente Hernández. Mediante un Reels en su cuenta de Instagram dio detalles de la propuesta dirigida hacia los emprendedores hondureños. La bella jovencita puso a disposición sus cuentas en redes sociales para aquellos hondureños que deseen anunciar sus emprendimientos. Quiero ofrecer mis plataformas de manera gratuita para que los emprendedores puedan publicar sus productos en ella, expresó la primogénita del exmandatario. La hija del expresidente Hernández destacó además la gran cantidad de seguidores con los que cuenta en sus redes sociales. Escríbanme por Instagram, los estaré leyendo, fue parte del mensaje de la joven. La acción de la hija del expresidente Hernández ha recibido cientos de mensajes positivos de parte de los internautas que han aplaudido su bondad hacia los emprendedores. Isabela se ha vuelto muy popular en redes sociales luego de que su padre, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue capturado en febrero de 2022 y luego extraditado hacia Estados Unidos en abril de ese mismo año. Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Es acusado por delitos de narcotráfico y su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Está programado para inicios de febrero de 2024. Hola, quiero ofrecer mis plataformas de manera gratuita para que los emprendedores puedan publicitar sus productos en ellas. Gracias a ustedes. Hoy somos más de 230 mil en TikTok, 62 mil en Instagram y 30 mil en Facebook. Escríbanme por Instagram para conocer sus emprendimientos. Los estaré leyendo. Por ser un emblema de corrupción que desnudó a la clase política, saqueando los fondos del Estado, la ex vocera de la extinta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Masi, Ana María Calderón, sugirió que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras, Sisi, debería retomar el caso Pandora. Por generaciones, Honduras ha sido víctima de sus propios líderes. Unos líderes que, lejos de proteger y servir a su pueblo, han drenado los fondos públicos sin remordimientos, dejando a la nación y a sus ciudadanos en un estado de constante desesperación. Un claro ejemplo de este espeluznante acto de traición es el infame caso Pandora, el cual desenmascaró la colaboración insidiosa entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Es casi irónico que estos dos partidos, que deberían haber sido adversarios, se hayan unido en su codicia para saquear el país. Pero, ¿cuál fue el botón de esta siniestra alianza? Unos deslumbrantes 282 millones de lempiras saqueados del tesoro público. De esos, sorprendentemente, el Partido Liberal obtuvo alrededor de 100 millones, mientras que el Partido Nacional se llevó la mayor porción, unos 182 millones. Por ese caso, no se pudo descubrir qué tanto el partido de gobierno de ese entonces, Partido Nacional, como la oposición, habían recibido dinero del Estado para financiar sus campañas políticas. El caso Pandora marcó realmente una mirada de lo que ocurría en la política hondureña. Lamentablemente, ha sido archivado por distintos criterios, pero podría ser revivido como otros emblemas de la corrupción. Pero una sola fundación no era suficiente para el apetito insaciable de Hernández y sus cómplices. Y así, con un cinismo audaz, crearon Fundación Todos Somos Honduras, un nombre que parecía burlarse cruelmente del pueblo. El grado de corrupción era tan profundo que incluso el Tribunal Superior de Cuentas, cuyo papel debería ser el de vigilante, fue cómplice. Allí tenían aliados listos para producir las facturas necesarias. Aunque fue desestimado en 2020 por la Sala Penal y ratificado mediante un fallo emitido en febrero de 2022 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces presidida por Rolando Argueta, Calderón considera que la CISI podría tomarlo en cuenta porque las pruebas que demuestran los actos de corrupción todavía están en los archivos del Ministerio Público. En septiembre y octubre del 2013 el presidente Porfirio Lobo Sosa tejía su red de conspiración moviendo las piezas del tablero. A través de dos acuerdos ejecutivos firmados por todos los ministros de aquel entonces a espaldas del pueblo sacudió las finanzas de la nación desplazando fondos de una institución a otra mediante modificaciones presupuestarias como un verdadero maestro del ajedrez criminal. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias!